Porque tiene un mecanismo de relojería muy fino y actualmente aún funciona Es como si fuera un reloj Y aquí le doy guarda Allá va a funcionar una serie de cosas como un reloj cupú Y lo que hacemos con esto es poner el telescopio Primero le quito los frenos Y lo que hago es apuntar hacia atrás Ah, ya Debería estar aquí alcanza a ver Estudiarlo, miren, si se nota que tenemos una circunferencia graduada En los 360 grados Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es tratar de identificar manchas solares aquí Todavía no tenemos, no se observan Entonces el sol lo vemos por reflexión No, no, no lo vemos En este caso es proyección Proyección Y lo estamos proyectando en esta superficie opaca Pantalla Y tenemos otro telescopio Que aquí vendría su foco Y aquí tendríamos el sistema óptico La diferencia es que esto utiliza un filtro solar Un filtro de luz Que deja pasar una imagen Que no lastima la vista ¿Sí? Pero entonces si lo puede ver derecho Directo Sí, pero con filtro Únicamente Sí, sí De ninguna otra forma podemos ver el sol De ninguna otra forma Ni siquiera en los atardeceres románticos Podemos ver el sol ¿Y qué es cuando más perjudica? Porque ropa hace mal en la tierra Para generar lo que es el día y la noche Sí Entonces este mecanismo lo que hace es Hacer un seguimiento del astro rey Ahí lo va siguiendo Sí, 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 miren ¿Y este es donde lo desarrollaron? Alemanes Pero esto es un mecanismo de relojería Que a mí me fascina Aquí tenemos la fosa Con los contrapesos que hacen Que se mantenga el movimiento Ah no, qué chulada, eh La verdad con razón Con razón le fascina Pero la gente que viene y lo ve Piensa que está en una pieza de museo ya Pero en realidad con su filtro Se pueden seguir trabajando Muy bien con este Y observar el sol Para este Están monitoreándolo Puede hacerse trabajo científico A pesar de que ya es arcaico Pero sirve bastante bien Sirve, sirve Miren nomás sus engranes De bronce ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es un reloj esto? Sí La mayoría de sus partes han tenido que ser Rehechas Pero el sistema sigue siendo prácticamente el mismo Tenemos la fosa ¿Entonces qué? ¿Qué me dice usted? Mire, aquí es el foco De... Se está viendo directo Si pusiéramos ahí nuestro ojo Mire lo que le pasaría En unos cuantos segundos estaríamos quemando nuestra retina Ahí está quemando la madera Y no lo estoy poniendo exactamente en el foco Pero ahí alcanza a ver cómo se está abandonando la superficie opaca Y rápidamente Bastante rápido, sí La velocidad del movimiento no se la tengo a la mano Es un dato que no manejo así Sí Aquí podríamos calcularlo incluso A ver el tamaño del sol, el radio y todo esto Podemos ver qué tan rápido está abandonando esta superficie Pues muy rápido Y calcular la velocidad No ocupa Ni ocupa Pero eficiente No ocupa Automatización